Vamos a estar con nosotros esta noche, esperando que se la hayan pasado muy bien. Quiero que sepan que muchos de los artistas no entienden español, pero sí entienden el cariño de sus aplausos. Así que díganles que tal, que les gustó su actuación. Y que ese aplauso también sea fuerte para la orquesta. Dirígena por el maestro David Miranda. Y ya saben amigos, si Dios quiere, aquí nos vemos el año que entra. ¡Gracias! Y que nos atendimos de Rícolas. Nos vemos el próximo año con más diversión. ¡Aquí! ¡En el tiempo de los hermanos Pásquez! ¡Para qué viene! ¡Para qué viene! ¡Ja, ja! Y así el año que viene, junto al igual que siempre, el tiempo hermanos Pásquez, ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Volverá! ¡Yeah! ¡Volverá! ¡Volverá! ¡Volverá!